Bueno, tenemos aquí a Elizabeth II. Tenemos uno de cuatro peniques, de veinte peniques, de treinta peniques, treinta y tres peniques, veintiocho peniques y cincuenta peniques. Bueno, ahí tenéis a Elizabeth II de Reino Unido. Estos son de 1993, aproximadamente. Bueno, ya veis, estos tienen el detalle que aquí en el dentado, ya veis, tienen este tema. Todos tienen ese tema. Este aquí está un poco tocado, aquí le pegaron tijera. Pero como siempre os comento, mejor ese que ninguno. Bueno, ya veis, uno de cuatro, otro de veinte, otro de treinta, treinta y tres, treinta y ocho y cincuenta. Bueno, ahí os lo voy a dejar, amigos. Vamos a pasar por más. Venga, Elizabeth II, Reino Unido. 1993. 1993.